Bueno, quería hablar un poco sobre este tema de BIM for Project Managers. Antes que nada, quería dar las gracias al PMI Ecuador por habernos invitado a esta charla. Y quería empezar haciendo un paralelo entre el Project Management y el BIM, o por lo menos cuáles son sus objetivos. El Project Management es una disciplina que está en la etapa de diseño, en la etapa de construcción y en la etapa de mantenimiento. Igual que, cuando hablamos de obras civiles siempre, ¿no? A eso nos estamos enfocando, obras de ingeniería. Igual que el BIM. El Project Management apunta a la eficiencia, el orden y la transparencia. Igual que el BIM. El Project Management requiere trazabilidad, fomenta la interacción entre las personas y la interoperabilidad entre las herramientas, igual que el BIM. El Project Management quiere mejorar o tiende a mejorar la comunicación entre los distintos actores, la planificación antes que el músculo, planificar antes de pasar al acto, la coordinación entre los distintos actores, la coordinación entre trabajos y elementos, una documentación sin versionado que no exista. Bueno, yo tengo la versión de... y trata de solucionar todo esto igual que el BIM. Y además, tiene como objetivo hacer todo esto defendiendo los intereses del owner o del dueño. Digamos que fatalmente es aquel que paga todo, ¿no? Este dueño es el que sin él no tiene sentido que haya fábricas de materiales, no tiene sentido que haya arquitectos que hagan cosas porque no habría obras que hacer, donde no habría ingenieros porque no habría obras que calcular, no habría obras que construir, no habría logística, no habría nada. Entonces, la verdad es que tenemos que defenderlo a él y el Project Manager tiene una gran incidencia sobre todo esto y lo hace, y lo hace muy bien. A ver, es raro que el advenimiento o la aparición de este nuevo concepto BIM, porque BIM no es una herramienta, sino que es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas. Eso lo van a escuchar bastante a lo largo de muchos disertantes en esta charla. BIM no es una herramienta, es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas. Y con el advenimiento y con la aparición del BIM en el mundo, el Project Management no lo tomó en el primer momento y ahora empieza a comprender la importancia como una herramienta para poder lograr sus propios objetivos. A ver, el BIM no es un objetivo en sí mismo, el BIM no es un lugar a donde llegar, el BIM es un lugar por donde pasar en el camino hacia donde nosotros queremos llegar y este camino es el camino que el Project Management en sí mismo trata. Traje unas transparencias, no sé si ustedes ya las están viendo. Es importante hacer un poco de historia para ver de dónde viene todo esto, ¿no? La historia nace así. La historia nace allá por 1980, 2011, en ese periodo, donde un grupo de arquitectos quiso dejar de trabajar en 2D para empezar a trabajar en 3D. Ya no querían poner más líneas y polilíneas, sino que querían poner losas, vigas, columnas y armar una especie de holograma, digamos, ¿no? Que tenemos, como el que tenemos ahí. ¿Y quién iba a documentar esta obra? Bueno, esta obra la iba a documentar la misma herramienta allá en aquella época, ¿no? Podríamos hacer en esa obra que vemos ahí un corte vertical y el resultado de ese corte, tirarlo contra el plano de la pared. Un corte en el otro sentido y el resultado de ese corte, tirarlo contra la pared. Y un corte horizontal, así, y el resultado, tirarlo contra el piso. Y estas láminas no eran láminas, era injusto llamarla lámina ya en esa época, porque cada vez que nosotros movamos algo en ese modelo BIM, esas láminas van a cambiar. Es como que no son láminas porque reflejan, imagínense que son más parecidas a espejos que a láminas. Yo cada vez que cambio algo, automáticamente cambian esas láminas. No solamente ocurrió eso en esa época, en ese periodo, sino que, además, fíjense que en el piso, ahí hay tablas. Y esas tablas, de alguna manera, monitorean al modelo en sus cantidades. O sea, que si yo pongo una puerta más, va a aparecer una tabla ahí que dice que hay una puerta más. Y si pongo un muro, bueno, va a decir que hay más muros. Pero también hay otra tabla que dice que, como puse una puerta y ahora hay un vano, ahora hay menos muros, menos recubrimientos y menos... O sea, que ya no solamente... Ya los cómputos no los voy a hacer más. Y se empezó a encontrar la idea de que si lo hacíamos bien, así se llamaba en ese momento, si lo hacíamos bien, no se entendía bien todavía que era bien, pero si lo hacíamos bien, podía ocurrir lo siguiente. Yo podría agarrar ese modelo que está ahí, pongo la mano en ese modelo y lo arranco. Y si yo lo arranco de ese lugar, pues las láminas esas van a quedar vacías, porque están reflejando a un lugar donde no hay nada. Pero si yo a ese mismo lugar le pongo este otro modelo y lo pongo ahí encima, pues las mismas láminas podían empezar a documentar el nuevo proyecto. O sea, no solamente ya no hacía más los cómputos, sino que no hacía más la documentación. Porque eso que está ahí, vieron cuando hablamos, y Javier también habla de protocolos manuales y templates, los templates son esas cosas, esas estructuras vacías de contenido, inteligentes, ya linkeadas, y que se adelantan a los problemas antes de que estos aparezcan. O sea, todas las láminas, increíblemente, cuando se empieza a trabajar bien, entre comillas, vamos a ver qué es ese bien, empiezan a... Todas las láminas es como que ya están hechas antes de empezar el mismo proyecto, increíblemente, digamos. Y todo esto se logró antes del 2012. No solamente se logró eso, sino que empezó a aparecer esta curva. Esa curva azul lo que está mostrando es cuál es el costo de un error de acuerdo al momento del proyecto en el cual se genera. A ustedes les va a resultar muy familiar, digamos, el eje de las X, ¿no es cierto? Las distintas etapas del proyecto. Esto lo que está diciendo es que si yo cometo un error al principio, el costo va a ser carísimo. Pero si me equivoco, no sé, cuando compro el terreno, compré mal el terreno, eso me va a salir carísimo. Pero si yo me equivoco en la pintura, va a ser más barato. La curva roja lo que me está mostrando es cuál es el costo de arreglar ese modelo BIM o ese error que yo generé, cuál es el costo de arreglar ese error que yo generé de acuerdo en qué momento me doy cuenta. Si yo al principio me doy cuenta que compré mal el terreno, simplemente vendo el terreno, lo compro de vuelta y, bueno, perdí un poquito, pero no perdí tanto. Ahora, miren lo que pasaría si yo me doy cuenta que compré mal el terreno cuando llego a la pintura. El costo es enorme, ¿no? La curva negra lo que está mostrando es cuál es el momento o los distintos momentos en los cuales se toman las decisiones. Es una curva de, es una función de distribución de la toma de decisiones, pero cuando trabajamos habitualmente en CAD. Y la curva 4, la curva púrpura, no sé, por lo menos yo la veo púrpura, lo que está mostrando es el corrimiento hacia el eje de las I, digamos, de las tomas de decisiones gracias a que tenemos un modelo, ¿no? Porque éramos la única industria que no tenía un modelo. A ver si Toyota hacía una camioneta, hace un modelo, lo ensaya, le saca los problemas y recién después lo saca al mercado porque si no a lo mejor puede morir mucha gente. Bueno, nosotros no. La primera vez que lo dibujábamos y la primera vez que lo hacíamos era, lo ejecutábamos escala uno en uno acá el edificio de acá enfrente y si tenía algún problema, bueno, veremos a ver qué hacemos ahí. Bueno, ahora ya no. Ahora ya empezamos a tener un modelo, un modelo virtual al cual lo podemos ensayar porque este modelo 3D que habíamos visto hace un minutito, esa especie de holograma que teníamos, era un holograma al cual le podíamos hacer distintos ensayos de cálculo, de transmitancia térmica, de iluminación o de lo que querramos, ¿no? Y además empezar a ver si había conflictos, digamos, de interferencias de distintas instalaciones porque encontrar una interferencia en la obra sale más o menos en el mercado entre 300 y 500 dólares arreglarla cuando nos encontramos ahí y nos damos cuenta ahí. Ahora, sacarla, encontrarla en un modelo antes cuesta 50 dólares o 5 dólares, o sea, sale entre 5, entre 100 y 10 veces menos, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien no lo haría, no? Vieron que Javier ahí cuando terminó les decía ¿cuál es el costo de no poner BIM, no? A ver, ¿y cómo se le explica a alguien si quiere poner BIM? Estamos hablando del dueño, ¿no es cierto? El que quiere realmente ahorrarse a las personas que estamos. Le digo, mira, señor dueño, dame un billete de 10 dólares. Te doy un billete de 100. ¿Te gustó? Sí, bueno. Entonces, no me lo devuelvas. Cualquier problema que tengas es, si vos querés multiplicar esto, sigamos con esto porque estas metodologías BIM empiezan a ser máquinas de convertir billetes de 10 en billetes de 100 simplemente, por ejemplo, en esta parte, yendo a una cosa muy chiquita, ¿no? De encontrar las interferencias. Esto es lo que, una de las cosas más manifiestas en la cual la gente se da cuenta en la utilización. Sí, pero de ninguna manera es la mayor y de ninguna manera es la más importante y esto es un poquito lo que yo les quiero decir, ¿no? Entonces teníamos dos cosas, de 1980 a 2011, había dos temas, un tema de documentación y un tema de toma de decisiones. Pero rápido, pero, 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 pasado 2011, ni siquiera esos originarios, esos pioneros, se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir unos años después en todo esto. Este proyecto o esta metodología, este concepto, que originalmente fue desarrollado para la etapa de diseño, rápidamente se empieza a meter en la etapa de construcción y en la etapa de mantenimiento, ampliando el rango de utilización de tiempo muchísimo, ¿no? Porque el diseño a lo mejor se hacía en un año, pero la construcción es otro año, o sea que aumenta un 100% el tiempo de utilización, pero después la operación y mantenimiento a lo mejor son 98 años más para llegar a los 100, por decir un número. O sea que multiplica por 100 el tiempo de que, pero para que este modelo BIM hecho originalmente en su etapa de diseño pueda llegar a la parte de construcción y de mantenimiento, y ahí es donde a ustedes les empieza a interesar muchísimo, Project Managers en particular, este modelo tiene que estar hecho de una forma muy especial, porque si no está hecho de esta forma tan especial, simplemente no puede pasar de un lugar al otro. Por ejemplo, si ustedes en la etapa de diseño ponen una columna que va de la planta 1 a la planta 4 como si fuera un único elemento, simplemente cuando llegan a la etapa de construcción nunca le vamos a poder dar avance por planta, por ejemplo, porque es un único elemento macizo y monolítico. Tampoco vamos a poder saber en la etapa de construcción cuál es el volumen de hormigón para la planta 5. ¿Por qué? Porque esa columna, a qué planta pertenece, yo necesito como ir armándolo por pedacitos. Entonces empieza a pasar algo como, y empieza a aparecer esta primera palabra, por primera vez esta palabra, palabra protocolo, ven que allá arriba dice protocolos, manuales y templates también, pero empecemos por la parte de protocolos, que son las especificaciones técnicas de cómo debe hacerse el diseño, el modelo BIM en el diseño, para que no tenga problemas genéticos en la parte de construcción y de mantenimiento. Por ejemplo, una de las cosas que dice el protocolo, de ninguna manera una columna puede ir de la planta 1 a la planta 5. Otra cosa muy común, uno de los errores más comunes, es por mirar al BIM como herramientas y no como concepto, ¿está bien?, que es un concepto, no es una herramienta, es, por ejemplo, los muros multicapas, ¿no? Cuando vas en general a aprender BIM, lo primero que te enseña tu profesor es decir, mira, vamos a poner un muro multicapas, un muro que tiene su núcleo y tiene tantas capas a la derecha de terminaciones y tantas capas a la izquierda, y eso lo empezamos a poner por dos lados. Pero si nosotros hacemos eso, le estamos generando un problema genético tal al modelo BIM que hace que nunca en su vida se le pueda hacer un seguimiento de obra. O sea, es un BIM corto, un BIM interruptus, un BIM, ¿por qué? Porque a este muro multicapas no se le puede dar en ningún momento un avance al muro distinto al avance de los recubrimientos. Es como que todo tendría que venir juntos, es como si vinieran los ladrillos con los recubrimientos y las capas pegadas y hubiera que ponerlos todos juntos para poder, cosa que, digamos, realmente es imposible. Entonces, además de decir el protocolo que no puede haber una columna de planta 1 a la 5, también dice cosas como, de ninguna manera se te ocurra poner un multicapas, aunque las herramientas lo permitan, porque estamos, empieza a aparecer el concepto del BIM aguas abajo, un BIM que es generado allá en la etapa de diseño, allá en la vertiente de este río y empieza a fluir a lo largo del río y distintos personajes lo van agarrando en distintas etapas del río donde desvían un poco de agua, hacen algo con ese modelo y sueltan el agua, pero cada vez que agarran parte del agua y la sueltan no la tienen que dejar intoxicada. Es como ir y poner cianuro aguas arriba y después tener que ir corriendo allá aguas abajo. En general, le decía que uno de los más interesados en que estas cosas no ocurren son los project managers, porque los project managers acompañan a este proyecto a lo largo de la vida y si llegan a generar un problema genético en la vertiente, pues van a tener que tomar de ese agua cuando llegan más abajo. Y esto es importantísimo, que empiecen a saberlo, que empiecen a saber especificarlo, que empiecen a saber pedirlo, a saber usarlo y a saber hacerlo, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, con la etapa de mantenimiento para allá. O sea que amplía su rango de utilización unas 100 veces. Pero no solamente ocurre esto, sino que desde el punto de vista de costos, ustedes sabrán que por cada dólar que se pone en diseño, se invierten más o menos 20 dólares en construcción y 60, 80 o mucho más a lo largo de la vida útil, digamos, en mantenimiento. ¿De dónde salen estos números? En general, podríamos decir que un proyecto cuesta más o menos el 5% del costo de la obra terminada. Si esto fuera así, el proyecto cuesta la veinteava parte. Ahora, obviamente estamos trabajando promediando cosas, ¿no? Pero más o menos, no son 100 veces, no son 3. Es alrededor de 20 veces, es la veinteava parte. O sea que si yo invierto un dólar en construcción, se invierten más o menos 20 dólares en mantenimiento. Ahora, ¿de dónde sacamos que vamos a invertir 60, 80 o muchísimo más a lo largo de la vida útil? Bueno, ahí vamos a la gente de Facility Management. Y la gente de Facility Management acuerda, para toda la TAM, no Estados Unidos o Europa, digamos, que podrán tener otro tipo de valores a lo mejor. Igual no se crea que son tan distintos. Dice, para que un edificio, por ejemplo, no decaiga a lo largo del tiempo y que yo ahora lo alquile y dentro de 20 años la gente lo quiere alquilar con la misma vehemencia o con el mismo interés, hay que invertir del orden de 40 dólares por metro cuadrado por año. Si vos lo subinvertís, pues no hay ningún problema, pero dentro de 20 años nadie quiere vivir ahí. Es como que te vas fumando y se va gastando tu propio edificio. Si vos lo invertís 40 dólares por metro cuadrado por año, esto más o menos funciona. Eso quiere decir que cada 10 años, a cada metro cuadrado, habría que ponerle 400 dólares. Y cada 20 años habría que ponerle 800 dólares. Es más o menos un costo de construcción. O sea que cada 20 años hay que construirlo de nuevo. O sea que en 100 años hay que construirla 5 veces, más la primera 6. ¿Cuánto cuesta tu edificio? ¿Una construcción o 6 construcciones? ¿Qué es lo que tenemos que minimizar? ¿El costo original de la primera construcción sin haber mirado todas las otras? ¿O ponernos en los pantalones del dueño y empezar a ver si a todo esto lo podemos hacer un poco más eficiente? Bueno, esto empieza a concientizar las cosas. Y el BIM me ayuda no solamente a administrar toda esta parte, sino que me ayuda a ahorrar dinero. ¿Cómo? Porque yo me puedo meter en este holograma que estábamos viendo, este modelo BIM. Me puedo meter con anteojos, me puedo meter con estos visualizadores 3D o simplemente con el mouse. Y puedo tocar una pared, botón derecho, y le digo, te acabo de pintar, avísame dentro de 5 años. A la lamparita le digo, te acabo de cambiar, avísame dentro de mil horas. Y al ascensor le digo, avísame todos los meses que hay que hacer una revisión. Y entonces después le puedo preguntar al modelo, ¿qué tengo que hacer en este modelo el año que viene? Y me dice, tenés que pintar 5 metros cuadrados, cambiar 3 lamparitas y hacer 5 mantenimientos de ascensores. Con lo cual, pasamos de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo. ¿Y es más barato hacer esto? Bueno, de vuelta pasemos a la gente de Facility Management para saber si realmente es más barato o no. Bueno, y la gente de Facility Management nos dice, sí, es más barato, mucho más barato. ¿Cuánto? Y como un 40%. No, no te creo, le digo. Dice, sí, mira, ¿cuánto costaría el cambio de aceite de tu auto si en vez de cambiarlo preventivamente cada 10.000 kilómetros, lo estuvieras cambiando cuando escuchás ruido a bielas? ¿Te costaría un motor más un cambio de aceite? Bueno, lo mismo pasa con una obra. Una cosa es entrar a los 20 años con un bisturí donde yo sé que hay un caño y que hay que cambiarlo. En baja temporada, cuando no necesito, lo saco al caño, lo cambio y arreglo todo. Esta es una opción. La otra opción es esperar en vez de 20 años, 22 años, a que se rompa solo. Que me agarró en temporada alta, no por Murphy's, sino porque es donde hay más utilización y es mucho más probable porque hay más presiones en juego, en las instalaciones sobre todo, etc. Además, tengo que arreglar eso, tengo que arreglar la pared, tengo que arreglar el zócalo, la alfombra, que ese, bueno, cuesta un 40% más, claro. Ahora, un 40% de cinco construcciones, si yo me pudiera ahorrar, son dos construcciones. ¿Cómo, dice el dueño? Dice, ¿vos me querés decir que si yo hago las cosas bien en operación y mantenimiento durante los próximos 100 años, la vida por cada edificio que yo tenga me va a regalar gratis dos? Sí, te estoy diciendo eso, no es el momento de chequearlo en esta charla, pero podemos chequear y justificar todos estos números. Entonces, fíjense lo que puede producir un pensamiento de este tipo en una cabeza de inversor, digamos, no los deja dormir. Entonces, ahí, esto que es el motor que empieza a mover y el tsunami, que yo digo, porque es un motor que mueve a todos los dueños, a todos los owners, muy fuertemente, hace que lo que empiece a venir es un tsunami BIM. Y entonces ellos lo empiezan a pedir con BIM, y vos le decís, no, pero mira, yo te lo hago sin BIM, no te hagas ningún problema, te lo hago igual que antes. No, pero si vos me lo haces sin BIM, no llego a esto, no voy a perder dos edificios por cada edificio. Así que, por favor, correte, me podés poner en otro lado. Y frente a este tsunami BIM, mucha gente se está sacando una selfie, ¿está bien? Y esto es un poco lo que nosotros queríamos decir, ¿no? No seamos los project managers los que nos sacamos la selfie frente a esto por no comprender cuáles son los intereses, el modelo de intereses que juega dentro de esto, porque no es en esta charla donde nosotros nos vamos a poner a ver si la función A o la función B, sino que tenemos que empezar a comprender el negocio, digamos, el negocio en su conjunto. Pero el tema es que, para que todo esto sirva y sea cierto, es necesario, fundamental e imprescindible, que el modelo esté bajo protocolo, porque si no, todo lo que estamos contando es mentira. Y el problema es que entender algo, si está bajo protocolo o no, no se puede ver. Acá hay como espejitos de colores y ya nos vendieron una vez espejitos de colores y no tenemos que volver a comprarlos. Este modelo, nadie puede decir que el que lo hizo no tenía conocimiento de la herramienta o que no le dio nivel de detalle, o que no le puso esfuerzo, la verdad que no podemos decir nada. Sin embargo, este modelo no sirvió para nada y hubo que tirarlo, porque fue un modelo que estaba fuera de protocolo, era muy difícil separar los cómputos, era muy difícil encontrar las interferencias, era imposible darle seguimiento, era imposible engancharlo con los sistemas de facility management. Y la verdad es que no se puede saber mirándolo, pero no es que ustedes no lo pueden saber, yo tampoco lo puedo saber a eso. En cambio, este otro sí está bajo protocolo y tampoco se puede saber solamente mirándolo. Pero vamos a dar, les voy a dar una pista más o menos para que entiendan que es bajo protocolo. Ahora, usándolo, sí vamos a poder hacer algo parecido, a darnos cuenta. Fíjense, yo a este modelo le puedo sacar la arquitectura y estructura, le puedo deslinkear, digamos, toda la parte de instalación de aire acondicionado, pero no solamente lo puedo hacer por sistemas, sino que lo puedo hacer por plantas. Puedo sacar la primera y la de abajo, puedo sacar la segunda y el segundo subsuelo, y así hasta quedarme en una sola, con una sola planta, ¿no? Y entonces lo que hice es dividir un problema grande en una suma de problemas pequeños. Porque ahora tengo el problema, mi problema, en este momento yo pude focalizarme en una planta. Y una planta no tiene una complejidad más allá de una casa de 300 metros cuadrados. Inclusive dentro de la planta tengo la posibilidad de sacarle la arquitectura, sacarle las instalaciones, hasta que me puedo quedar, por ejemplo, solamente con la instalación contra incendio, que no parece demasiado complicada, digamos, ¿no? Ahora me empiezo a preguntar por qué el de instalación contra incendio me cobró tanto dinero por poner estos tres caños y cinco sprinklers, ¿no es cierto? La verdad es que no era tan complicado, pero como está bajo protocolo, puedo empezar a mirarlo. El hecho de que esté bajo protocolo, además, de poder dividirlo en niveles y sistemas, y armado, o sea, dividir este problema complejo en una serie de problemas simples, hace que podamos trabajar con computadoras cualquiera, digamos, ¿no? Nosotros hacemos más de un millón y medio de modelos BIM al año para todas partes del mundo, y las computadoras que usamos son las computadoras que compramos en un supermercado, por decir algo, ¿no? Tienen que ser computadoras más o menos modernas, pero una computadora de supermercado, con 16 mega RAM, digamos, sería suficiente. Siendo que si fuera de protocolo necesitaríamos trabajarlo en computadoras de 20 mil dólares y, además, no se podrían abrir las cosas. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo sabemos si un modelo está bajo protocolo o no está bajo protocolo? Porque es una cosa muy precisa, ¿no? Es que me parece que está bajo protocolo, es como estar embarazado. Digamos, vos no podés estar embarazado o no embarazado, más o menos embarazado, o sí o no, digamos, ¿no? Entonces, esto acá se puede hacer un diagnóstico, ¿no? Y para hacer un diagnóstico de un modelo, lo que se hace es, se evalúa, fíjense acá como dice, la capacidad de respuesta del modelo frente a distintas solicitudes que le hago. Yo le voy a solicitar cosas y voy a evaluarlo. Y acá, fíjense, este diagrama de araña está mostrando, no sé, siete u ocho dimensiones diferentes. A ver, ¿cómo se comporta respecto a la presupuestación? ¿Cómo se comporta frente a los cambios de proyecto? ¿Cómo se comporta respecto a avances y certificación? Y en eje, que tiene el cero en el centro y el cien, digamos, alejado, ven acá dice cien por ciento, ¿cómo se comporta? Cuanto más chiquito, digamos, es este gráfico, más amarrete, le decimos, más tacaño, más, no entrega nada, es el modelo. Y cuanto más grande, digamos, es mejor. En ese caso, el modelo rojo es un peor modelo que el modelo azul, digamos, ¿no? Entonces se empieza a evaluar. Por ejemplo, si yo agarro en la parte de avances y certificación y evalúo y miro el modelo y el modelo tiene un muro multicapas o una columna de la planta uno o la planta cinco, su nota respecto a la certificación es cero. No más o menos, es cero. No se puede hacer un seguimiento. Entonces, lo vamos a permitir, lo vamos a pedir. Para que ustedes se den una idea, si alguien te pide un modelo BIM y te dice, yo quiero que me lo hagas en BIM, ya sabes que no tiene ni la menor idea de qué está hablando. Porque no se dice házémelo en BIM, se dice házémelo así en BIM. ¿Y qué es este así? Con lo cual vamos a sacar, a ver, una transparencia más. Estos pequeños cambios en la parte inicial del modelo BIM dan grandes cambios al final, haciéndonos acordar a temas de caos, se llama. Así se define un caos, ¿no? Un sistema caótico es un sistema donde, si yo le pongo una pequeñísima variación en el inicio, el resultado termina siendo totalmente distinta. ¿Está bien? Este es el caso del doble péndulo, digamos. Es un caso muy conocido matemáticamente. No es que no esté determinado, no es que sea aleatorio, es caótico solamente, porque está perfectamente determinado y estas son las ecuaciones que gobiernan el movimiento de esto. Pero cuando ustedes ven que empieza nuevamente, yo le puse un pequeñísimo corrimiento al principio, que es totalmente imperceptible, pero fíjense la diferencia que hay en el cambio y en el comportamiento. Y esto es algo que empieza a pasar también con el BIM. Yo creo que tenemos que empezar a entender el tema de la normativa. ¿Qué es la normativa? ¿De dónde viene? Sin duda, el programa más, a ver, el país que más avanzó en el mundo respecto del tema BIM siempre fue Inglaterra. Desde mi punto de vista, por lo menos, Inglaterra está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, vacante, digamos, y de ahí en más puede ser que venga alguien, digamos, pero, o sea, está primero y lejos, digamos, Inglaterra. Y siempre estuvo así. Ellos habían desarrollado una normativa que se llamaban las PAS, P-A-S, que en este momento no me acuerdo qué significan las siglas, pero estas normas pasan en como 1.800 páginas que definían exactamente cómo había que hacer los modelos BIM, y esto lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Países latinoamericanos, por ejemplo, como Chile o tantos otros, pero Chile siempre siguiendo Inglaterra muy de cerca, empiezan a seguirlo y generan un plan 2020 y 2025 de implementación, 2020 y 2025 de implementación, pero en octubre de 2018, antes de llegar a su plan 2020, se encuentran con la sorpresa de que Inglaterra dijo, mira, nosotros no vamos a trabajar más con las PAS, vamos a poner todos nuestros equipos, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inventiva y nuestro dinero y nuestra líbido en poder generar una nueva normativa que se llama la ISO 19650, y esta ISO 19650 es un tema muy importante, ¿no? Es una, a ver, en realidad las normas ISO 19650 son muchas más las normas de BIM, pero es la que mejor prensa tiene, digamos, ¿no? Pero pongamos así como símbolo la ISO 19650, pero la ISO 19650 tiene 200 páginas. ¿Qué pasó en el medio? ¿Se perdió algo? No, no se perdió nada. Lo que pasó es que se especificó de otra manera. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Chile? Chile que lo seguía, Inglaterra pega una curva a 90 grados y Chile que venía con inercia empieza, y todos los países, digamos, que empiezan a seguirla, que lo seguían desde antes, empiezan a pegar una curva porque tenían una, no están yendo rápido. En este sentido, países menos avanzados, como Paraguay, Argentina, en ese momento que estaban, tuvieron una, Ecuador también a tiempo, tienen la posibilidad de agarrar y empezar desde cero, pero en la dirección correcta sin esta inercia que generaban todas las cosas que se venían haciendo desde hace un tiempo. El cambio de especificaciones técnicas cambió hoy de la siguiente manera. Las especificaciones pueden ser de dos formas. Una especificación técnica específicamente, donde yo te digo, el BIM hay que hacerlo así, 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 como eran las PAS, 1.800 páginas de cosas, pero las especificaciones por performance es una especificación que dice, mira, yo quiero un BIM tal que, es como más literaria, ¿no? Pero no menos precisa, ¿no? Dicen, el BIM bueno es un BIM tal que, a medida que baje por el río, no lo intoxique y no haya que desandar camino de las cosas que hicimos antes. Entonces, fíjate que solamente esta frase así literaria hace que un muro multicapas hay que desarmarlo para poder seguir. Entonces, no cumple con la ISO 19650. Una columna que va de la planta 1 a la planta 5 no cumple con la ISO 19650. Y esto se convierte en la constitución mundial. Ahora, como toda constitución necesita por debajo una línea de, como las leyes que reglamentan a la constitución, digamos, ¿no? Estas leyes que reglamentan a la constitución son, yo no puedo decir vos sos mi esclavo si no cumplís con tales cosas, porque la constitución dice que no puede haber una ley. Entonces, estos son los protocolos y después queda un documento más abajo que se llama BIM, BIM Execution Plan, que lo que hace son las especificaciones, es un pliego de especificaciones técnicas particulares de un proyecto. O sea, el protocolo es un pliego de especificaciones técnicas generales y el BIM es un pliego de especificaciones técnicas particulares. O sea, en el BIM dice, por ejemplo, en el BIM Manager, en el proyecto este, el BIM Manager es Marcelo Delgado, y en este y no en otro. Y este proyecto tiene un ala este y un ala oeste, no otra, este. Bueno, y así. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Los países tienen sus propias normas. Nosotros lo que aconsejamos es, a ver, los países que tienen distintas inercias, no seguir a cada uno de los países, sino seguir la regla mundial, donde fatalmente todos terminan de caer. Nosotros modelamos para todo el mundo y llevamos este, tenemos este proyecto de desarrollar modelos BIM y lo hacemos bajo ISO 19650. Y después lo terminamos al final de particularizar para cada país. Pero si no, tendríamos que tener, adentro de nuestra empresa, diez idiomas distintos con cada una de las normas de cada uno de los países. Vuelvo, entonces, un poquito a la presentación, digamos que estábamos, ¿no es cierto? Ahí estoy compartiendo nuevamente. Eh... Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Pasamos de un concepto de Building Information Modeling, que era lo que había pasado antes del 2011, a otro BIM. Pero fíjense, ya el nuevo BIM, después del 2011 ya no era más building, porque era para building. Están dando ahora una charla sobre ciudades inteligentes, están dando una charla sobre... eh... data management. A ver, ya no era más building. Pero tampoco era modeling, porque era modeling más construcción, más mantenimiento. Entonces empezamos a mutar en un nuevo concepto BIM, que tiene las mismas siglas, pero es un BIM en mayúsculas, un BIM recargado, que se llama Business Information Management, y acá se empieza a cruzar mucho más con los objetivos que ustedes empiezan a tener. Y empezar a entender que BIM no es una herramienta, de hecho, vos podés agarrar una herramienta y podés poner una columna de la planta 1 a la planta 5, y podés poner un muro multicapas, y eso no es un BIM, es solamente un 3D. Un BIM es un concepto que ordena, a lo largo de todo el ciclo de vida, importante, a personas, procesos y herramientas. Esta es la definición, digamos, que yo podría tomar hoy. Empezaron a pasar, además... Si hago una pregunta, ¿cuántos minutos me quedan, Marcelo, por favor? Como para ir coordinando. Fabián, tenemos más o menos unos 10 minutitos todavía, y para dar espacio a las preguntas también. Perfecto. Lo que sí, a ver, a lo mejor sí, para poder contarles algunas cosas más, dejaremos algunas preguntas que las contestaremos, a lo mejor escritas, o con algún otro videíto que se los podemos mandar, pero quería terminar de contarles algunas cosas sobre esto. También deben haber escuchado que apareció esto, ¿no? El 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, que parece una cosa de otro planeta. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, el 3D es un X y Z, digamos, pero ya estamos hablando de un 3D bajo protocolo, porque fuera de protocolo ya no hablamos más, por lo menos yo no hablo más. O sea, cuando hablamos de 3D es bajo protocolo. ¿Qué es el 4D? El 4D es la posibilidad de ponerle un tiempo a estas cosas. Es como que hay herramientas, ahora como Microsoft Project, que se llaman Beam Friendly, ¿está bien? Tienen que ser herramientas Beam Friendly, donde yo tengo mi modelo y le puedo decir, puedo empezar a vincular los elementos del modelo con los elementos del project, con las barras del project. Digo, esta columna, esta columna, esta columna, esta viga, esta viga, esta losa, esta losa, botón derecho, se corresponden con esta barra que se llama hormigón del piso 1. Y estas, hormigón del piso 2. Y estas, hormigón del piso 3. Y así voy vinculando todos los elementos al project. Después, cuando yo muevo el project, le puedo pedir al modelo Beam que se vaya parando a medida que una rayita vaya cruzando las distintas, vaya avanzando sobre el project, ¿está bien? Empiezo, toco la estructura del piso 1, separa el 1, separa el 2, separa el 3, separa el 4. Y esto se lo llama 4D, ¿está bien? Es un timelapse, es una que tiene algún tipo de cosas y que puede servir para algún tipo de cosas. Es necesario, cuando trabajas 3D, ¿es necesario? No, si vos no haces una programación, podés trabajar solamente con el 3D y no meterte en el 4D. ¿Qué es el 5D? El 5D es la posibilidad de vincular a estos modelos Beam con sistemas de costos. Esto también es importante, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía, mira, tengo este modelo y acá tengo una carpeta que tiene un montón de láminas que monitorean a ese modelo? Entonces, cada vez que el modelo se mueve, automáticamente se mueven las 500 láminas. Ahora, si yo estas 500 láminas, las tablas de estas 500 láminas, las vinculo para un sistema que está atrás mío con un sistema de costos, lo que empieza a pasar es que cada vez que toco esto, automáticamente se mueven estas y automáticamente se mueve el sistema de costos. Esto es a lo que se llama 5D. 6D es la posibilidad de vincular a modelos Beam con sistemas de sustentabilidad, digamos, ¿no? Poder pasarle el sol de todo el año, capturar en los paramentos la energía que se necesita. Yo puedo hacer esto, ¿no? Y agarro este modelo y digo, este modelo se lo puedo, una vez que está bajo protocolo, se lo puedo prestar a alguna herramienta, se lo puedo prestar a alguna nube, que hoy hay cada vez más nubes que hacen más cosas. Por ejemplo, Carbon Neutral, que lo pincha en el lugar del mundo que corresponde, le pasa el sol de todo el año y empieza a capturar la energía sobre los distintos paramentos y me puede dar una recomendación. Me dice, mira, si a la pared sur le pones un vidrio fumado, o a la pared norte, una doble cap con cámara de aire y lo girás 15 grados, bueno, certifica LEED. Eso es el 6D. Y el 7D es la posibilidad de vincularlo a sistemas de facility management, ¿no? Porque el facility management, aunque se pueda hacer en las herramientas hoy, esto es importantísimo y anótenselo, no se hace el facility management de ningún, no hay ninguna empresa importante que acepte o que no te eche, si vos le decís que el facility management se hace desde dentro del BIM. No. El BIM lo que te va a permitir es que cada elemento tiene un ID único, ¿está bien? Como si fuera un documento único de identidad que me va a permitir engancharlo con sistemas de facility management externos que gozan de una excelente salud y que se potenciaron con el BIM, como pueden ser, no sé, SAP, Tririga, Ecodomus, Arquivaz, Máximo de IBM, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son, lo que tienen que entender en esta charla es que no es una, no hay una controversia en esto, sino que están tratando los sistemas BIM de avanzar sobre los sistemas de facility management, pero hay una lista de problemas por los cuales no va a terminar bien, a ver, no va a funcionar, digamos, y va a seguir funcionando este otro enganche que es perfecto y que, no sé, si yo les llego a decir a Aeropuertos Argentinos 1000 vamos a hacer el facility management desde adentro de los modelos BIM, me echan. Si le digo al Barça, me echan. Si le digo al BBVA Global, me echan. Me echan. Simplemente no se hace. Así que, bueno, yo les quiero dejar este pequeño mensaje solamente porque hay que empezar a avanzar y, bueno, y después si queda algún tiempo hacemos una pregunta. Escuchen esto. Es imposible despertar la conciencia sin dolor, la conciencia BIM sin dolor. Seríamos capaces de hacer cualquier cosa por más absurda que parezca con tal de mantener ese estado de infraconciencia y evitar un cambio radical. Solo algunos van a ser capaces de aceptar que su conciencia BIM está dormida y también esta aprehensión estructural frente a un nuevo conocimiento, pero muchos menos todavía van a estar dispuestos a pasar por el shock que produce semejante revelación de un despertar abrupto. Nos resulta más fácil confundir la conciencia BIM con solo una vigilia BIM. Nos atamos a pensamientos mágicos no demostrados y nos resulta fácil convertir conjeturas en verdades haciendo simplificaciones y aseveraciones sin asidero. Pero nadie pudo iluminar su camino fantaseando imágenes de luz sin concientizar sus propias sombras. Aceptar la conciencia está dormida es el inicio del despertar. Pero estos procesos son espontáneamente ridículos, horriblemente trágicos y muy rara vez sublimes y no se hacen bajo protocolo. Y esta es la palabra que yo les quiero dejar. Postergar, empiecen. Postergar es la subespecie más mortal de un no que existe. Porque si vos me dijeras no lo hago porque no puedo, porque es caro, porque es difícil, yo podría argumentar contra eso. Pero si vos me decís sí, 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 pero no haces. Es un no disfrazado de sí. Y contra ese no disfrazado de sí entra por el sistema inmune y nada se puede, nada puede cambiar. Recuerden, por último, que ponerle en una página de Greenpeace un like, eso no ayuda a las ballenas. ¿Sí? Muchas gracias. Y si me dijeran ¿qué tenemos que hacer entonces para hacer algo protocolo? ¿Tenemos que salir a comprar la ISO 19650 y empezar a trabajarla y empezar a estudiarla? No. La ISO 19650 es como una constitución. No se entiende y para entenderla hay que ser un constitucionalista. ¿Cómo hacemos? Pues como aprenden los chicos en los colegios. Un chico de primer grado se le enseña la constitución, pero no se le da la constitución para que lea. Se le da enseñanzas con la constitución en bebida. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos capacitando a miles de personas a lo largo de toda América y España con estos conceptos enseñándoles con la constitución en bebida. Así que bueno, nada. Muchas gracias.